¿Qué tal amigos y amigas? Parece ser que sí, que Justin Bieber ha colapsado, que todo el tema que está sucediendo con Didi le ha hecho rememorar otra vez toda aquella vivencia que tuvo con Didi Combs. Y vamos a ver un poco la última hora. Son muchos los medios de comunicación, los medios digitales que están hablando sobre este asunto, sobre el hecho de que Justin Bieber estaría en salud mental, que está muy mal y que lo ha petado. Lo que decimos aquí en Sevilla ha petado, su mente ha petado y ya no puede más. Con lo cual estaría de algún modo confirmado todo lo que está sufriendo por este caso de Didi, que aunque esté en la cárcel, fijaros el poder de lo dañino que pudo llegar a vivir, como para que incluso estando en la cárcel Didi, él siga sufriéndolo. ¿Vale? Recuerden que hace un mes, mes y medio, su chica hizo alusión también a algo de Didi cuando lo encarcelaron. ¿Vale? Recuerdo que más o menos hubo una reacción y que nos hizo un guiño de que se alegraba de lo que había sucedido. ¿No? Bueno, vamos a ir un poco con la última hora y es que desde Chimeno Like han estado hablando precisamente de esto. Confirmado Didi si es culpable de molestar a Justin Bieber y a Usher. ¿Vale? Dice molestar porque ya sabéis que en YouTube no se pueden poner otro tipo de títulos. Mi gente, os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionáis en like y campanita para avisos importantes, vídeos y directos. Y WhatsApp, que creo que tiene todo el mundo, tiene WhatsApp en el teléfono, por favor, en el primer comentario fijado, tenéis los avisos de vídeo y directo también por WhatsApp. No se os va a molestar más que para vídeo y directo, no puede chatear nadie, es solamente para avisos. ¿Vale? De mi gente que os lo pone. Mi gente, comenzamos. Madres, porque Didi Holmes, como se los dijimos aquí, desde la cárcel ya está comprobado, las autoridades están diciendo que Didi no solamente está corrompiendo a los de la cárcel y manipulando también... Noticia que hemos comentado ya la semana pasada. Ojito, porque Didi desde la cárcel está haciendo lo que todos esperamos. Yo llevo bastante tiempo diciéndolos, pero por lógica, ¿no? Al final una persona que tiene contacto y que tiene dinero, una persona con contacto y con dinero, ya sea en la justicia, en la policía, con muchos productores, con medios de comunicación para silenciarlo, al final esto es un cóctel molotov. Esto es una bomba, una bomba, ¿no? El hecho de tener dinero y de tener contacto a la hora de silenciar incluso testigos. A los testigos dentro y fuera de la cárcel. Este es el informe. Este chisme está caliente, que arde como sartén sin aceite. Suge Knight, el polémico fundador de Dead Road Record, lanzó unas bombas desde prisión que dejaron a todos con la boca abierta. En una entrevista escrita y reciente, acusó a Didi Combs de abusar solamente de Justin Bieber y Asher cuando eran jóvenes. Suge afirmó que todo el mundo sabía lo que Didi hacía y aseguró que el productor no solo mantuvo una relación. Vuelven a todas fiestas y ven cosas raras con niños, para arriba, para abajo, con menores y da igual y nadie hace nada. O sea que el tío se ha pegado 25 años de farra y le da igual a todo el mundo si han visto cosas raras, gritos, golpes, peleas, da igual. Inapropiada con Asher, sino que también permitió cosas horribles con Bieber cuando era adolescente. Lo que hicieron con Justin fue lo más triste del mundo. Le arruinaron la vida. Él pudo haber sido más grande que Michael Jackson, pero lo destruyeron con drogas, alcohol y abusos. Y por si esto no fuera suficiente. Estos son declaraciones que hizo en su momento este señor que está encarcelado. Sack agregó que Didi y sus socios supuestamente organizaron vacaciones románticas para Bieber con hombres mayores. Algo que califica como inaceptable y enfermizo. Además, este escándalo llega en un momento complicado para Bieber, quien ha estado desaparecido del ojo público y generando preocupación entre sus seres queridos. Según nuestras cucarachas, el cantante apenas socializa, lo que atribuye a un posible declive en su salud mental y una crisis. Producto de Didi y todo este escándalo. No, no, es normal. Es normal que al final esto le está haciendo rememorar todo. Y ya os digo, si encima le ha llegado algún tipo de ecuación de amenaza, de mensaje, aunque sea de texto, escrito, correo electrónico, que no creo porque eso sería como dejar ahí un rastro, ¿no? Pero si le ha llegado algún tipo de mensaje, una carta escrita en papel, de una amenaza de alguien de la familia que ha pagado para que le llegue este mensaje a Justin Bieber. O sea, es que es increíble, ¿no? Comadres, esto es bien fuerte. Es parte del hackeo que tenemos, comadres, que mandamos a una nota y pusieron esta nota que también era una de las bombas, Javier. Sí, bueno, y grave, Elisa, porque salió hoy que Justin Bieber está en una crisis nerviosa con todo esto. Salió desde el fin de semana. Sí, está complicado, pobre chico. No ha hablado, no va a poder hablar por ahora hasta que no... Digo, legalmente, si él era menor de edad y la corte le mete una supina o la defensa o el de las víctimas piden por Justin Bieber, Justin Bieber va a tener que tomar una decisión. Pero lo que dice este señor, que lo conoce perfectamente, Zack Knight, a Didi, lo conoce perfectamente, dice que sí, no solo que molestaban a Asher y a Bieber, sino que además... A ver, cuando dice molestaban, no era molestar de guillo, guillo, empujándolo, ¿no? Sino de cosas más perversas. Lo que pasa es que en YouTube no se pueden decir. Prostituían con otros hombres mayores. Claro. Que esto es lo que siempre pasa. Ahora, Zack Knight está en la cárcel. Sí. Porque por eso es que le estaba yo diciendo hace ratito... Sí, digamos que se comió el marrón otra persona por estas cosas. Tocó, madres, que no solamente ya tiene la acusación de las autoridades, que también está, no solamente amedrentando a los que están fuera, también a los que están en la cárcel. ¿Se acuerdan la persona que también está encarcelada que había dicho que Didi lo había violado? Sí. ¿Se acuerdan? Ese que lo denunció con una demanda. Exacto. Por eso las autoridades dicen que no solamente a la gente que está afuera está manipulando, también a los que están dentro de la cárcel. Ahora, vos fíjate, para que la gente entienda bien, no es solo música. Estos raperos y hijoperos tenían gangas. Hijoperos. Este tipo que está en la cárcel, que acusa a Didi, era el líder de las gangas del rap americano. Porque no es solo tener el estudio de grabación, sino también hacer música. Que Didi lo tenía la Saltem por el mango. O sea, era el rey de las fiestas, era el rey de los famosos, era el rey de Hollywood, el rey de... Oye, las cosas como son. Ganó cuatro Grammy por algo sería. Pero una cosa no puede tapar la otra. Lo que no puede hacer es la gente ir a la fiesta, ver cosas raras, ver gritos, ver esto, ver lo otro, y que todo el mundo mirase hacia otro lado. Evidentemente, como os decía, y he compartido la imagen con vosotros anteriormente de Justin Bieber, está todos los medios de comunicación hablando de Justin Bieber como que está mal. Entendemos que es porque se le ha visto o acudiendo a un hospital o que está encerrado a cal y canto, que con diferencia desde que se sabe lo de Didi, él hacía una vida normal y ahora de repente no la hace. Un post de Instagram de su chica hace mes y medio, bastante extraño, que bueno, daba a entender como que se alegraban de lo que le había pasado a Didi. Y que, bueno, hacía un poco alusión al caso Didi, ¿no? En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!